¡Hola! ¿Cómo estás? Acá estoy en bicicleta haciendo mandados Si venís por primera vez Mi nombre es Rosa Y mi canal Acuarrosa Recetas Hoy estoy súper feliz porque estoy en bicicleta Y estoy haciendo los mandados Porque ya falta poquito para que me vaya de vacaciones Estoy súper feliz Así que me estoy preparando para poder irme de vacaciones ¡Un beso enorme! ¡Chau! Seguime por Instagram Que ahí sí que voy a poner fotitos de mi viaje ¡Un beso! Y ahora te invito a mi cocina Para que veas cómo se preparan Pequeños platillos de cositas saladas Como aperitivo ¡Un beso enorme! ¡Cala, dale! ¡Un beso enorme! ¡Un beso enorme! Gracias por ver el video. 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 Gracias.